Esa mirada Me vuelve loco y esos labios carmosos quiero besar Y tenerlos hasta el final Tu cuerpo y tu cara Son dos cosas que más quisiera tener Y sentirte por siempre mujer Tú, la niña más linda La que no se pinta para salir a pasear Eres lo que siempre pensaba Lo que imaginaba En mi mente siempre estás Solo quiero decirte Que te quiero de verdad Y yo si te quiero de verdad Chacarita Y así suena la banda triguera De Ciudad Obregón ¿Cómo olvidarte que me has dado? Mujer que has hecho de mí Y hasta la fecha Y hasta la fecha no me olvido yo de ti Tú, la niña más linda La que no se pinta para salir a pasear Eres lo que siempre está Eres lo que siempre pensaba Lo que imaginaba En mi mente siempre estás Solo quiero decirte Que te quiero de verdad Mujer que te quiero de verdad Gracias por ver el video